No chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir Hola que tal, como están todos y todas, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Liga Otro lunes más aquí en vivo por la pantalla de TVCOP, ahora con el regreso de ambos compactos porque han estado en actividad Ayer domingo, tanto defensores de juventud como complejo deportivo, ambos equipos han jugado aquí en Justiniano Posse Han hecho en condición de local y en ambas canchas por supuesto que hemos estado con las cámaras de La Liga Así que los dos compactos estaremos analizando hoy como siempre junto a mi compañero Pablo Pereira Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Tommy, para todos y todas Arrancando un programa de la mejor manera, podemos decir, con victoria de los dos equipos posenses Así que bueno, la gente de Posse se despertó feliz hoy a arrancar la semana Una victoria contundente de complejo como local Y el defensor es que estaba necesitado de puntos, logró justamente ganar de local Se podría decir que han sido dos victorias necesarias defensores porque hacía mucho que no ganaba No lo había hecho de local y si quería clasificar tenía que pensar en la victoria Y la victoria necesaria por parte de Complejo Deportivo es lo abultada que fue en goles Porque de aquí a la recta final del campeonato, a la fecha final del campeonato Los goles van a tomar un papel preponderante en cuanto a las posiciones en la tabla Con la cantidad de puntos y goles a favor, así que a tener en cuenta eso más adelante Lo dijo alguna vez Marcelo Gallardo, no tiene ni idea de lo importante que son los goles Complejo hizo cinco ayer en condición de local Y es importantísimo a la hora de armar la tabla de posiciones en cuanto a la diferencia de gol Antes de meternos en los compactos vamos a hacer un agradecimiento a Ferrero Indumentaria La casa de Justiniano Poce que a partir de hoy nos va a estar vistiendo para cada uno de estos programas Así que el agradecimiento por supuesto y a Juli Vallejo que siempre está ahí asesorándonos Y ahora sí, vamos a comenzar con el fútbol Pablo, ¿te parece si empezamos por el estadio Adel que es Brigata por Defensores de Juventud? Arrancamos justamente este programa con Defensores de Juventud Tomi que recibía a Esportivo Unión de Ordóñez luego de lo que había sido su visita y su empate en Morrison Y preparó alguna variante para el partido de ayer Dos empates seguidos venía trayendo Defensores de Juventud en su cancha contra Talleres de Belville Perdón, tres, ante Talleres de Ballesteros, ante Talleres de Belville Y también ante Huracán de Morrison en esta oportunidad Y se debía a la victoria Y además que la necesitaba Y bueno, modificaciones en el equipo Y un equipo que salió con otro chip también A buscar este clásico regional Con la importancia que era también Teniendo en cuenta que es un clásico Defensores de Antesportivo Unión La vuelta del equipo titular de Nery Sallavo Y también la incorporación de Brian Olmos Al once titular justamente Dos jugadores que le vinieron muy bien en el funcionamiento Bueno y la continuidad por las bandas Sigue apostando del cuerpo técnico a Matías Campisi por el sector derecho Que volvió a tener un buen encuentro Es un chico desequilibrante Que si le siguen dando minutos Le va a traer buenos resultados también A Defensores de Juventud Y un Esportivo Unión de Ordoña es Pablo Que llegaba con varias bajas Llegaba con varias bajas Así es Tommy Comenzando por su arquero justamente Que fue expulsado en la fecha anterior Y no podía jugar justamente este partido Y Lisando Ríos Quien le había convertido en gol a Defensores Allí en cancha de Esportivo Unión Ayer tampoco pudo estar entre los convocados Bueno, siguiendo también con Joel Montoya Que no lo viene contando tan bien El otro de la banda derecha Que a Defensores le ha tocado sufrir en varias ocasiones El látigo de Gustavo Cordone Que tampoco ha estado presente en el equipo Era un equipo diezmado Pero que de todas maneras Se las ingenió para hacerle frente A Defensores de Juventud aquí de local Sí, se las ingenió a Tommy Es siempre un equipo sacrificado Teniendo el plantel que tenga Esportivo Unión Es siempre un equipo muy sacrificado Que te complica el trámite Y ayer no fue la excepción Bueno, así que nos vamos a ir entonces Al Estadio Adelky Esbrigata Para comenzar a vivir los primeros 45 minutos Entre Defensores de Juventud Y Esportivo Unión de Ardames No hace falta que me vendas tu cariño La obsecuencia es denigrarse Por un poco de atención Y me da ganas de llorar Tus tantas ganas de agradar Simulando, canasheando Dibujas a sangre fría Sentimientos de canto No, no levantes No levantes Falsa bandera No hace falta que me vendas tu cariño No hace falta vitorear la escarapela Solo los días feriados O porque viene el mundial No hace falta profesar la dicha ajena Brillar con la luz de otro Me suena medio crida Y me da ganas de llorar Tus tantas ganas de agradar Simulando, canasheando Simulando, canasheando Dibujas a sangre fría Sentimientos de canto No levantes No levantes Falsa bandera De lo que no sentís En esta foto no salís No, no levantes No, no levantes No, no levantes Porque nos damos cuenta Que al fin de cuentas De nada te sirvió mentir Y a la cancha El equipo local Defensores de juventud Con un gran marco En este clásico regional Con Benjamín Amero En el arco Saltaba el rojo de pose Alberto Pérez En la defensa Con la 4 La 2 Para Álvaro Baca La 6 Para Nelly Zayago Y la 3 Para Benjamín Gratarola En la mitad de la cancha Con la 8 Matías Campisi La número 5 Para Darío Macari La 7 Para Brian Olmos La 11 Para William Álvarez Un poco más adelantado Con la 10 Diego Aguirre Y la 9 Para Alejandro La Torre Salinas Que sigue muy Pero muy afilado Con el arco Lindo marco de público Tommy En el Adel Que es Brigata Mucha gente Se llegó también De la parcialidad Esportivo Unión Cuando ingresaba La terna arbitral Lucas Vidal El árbitro principal Daniel Rojas En línea número 1 En línea número 2 Gastón Cóndori Cuando aparecía también En el equipo de Pablo De Tomaso Aparecía el lagarto Y lo hacía con Tomás Mesiano en el arco En la defensa Con la número 4 Santiago Pavone La 2 Para Luciano Villafañe La 6 Para Luciano Petruz Y la 3 Para Julián Montoya En la mitad de la cancha Con la 8 Joan Mercado La 5 Para Franco Valladares La 10 Para Lautaro Choso Y la número 11 Para Pablo Montenegro En la delantera Con la número 7 Franco Rodríguez Y la 9 Para el tanque Walter Herrera ¿Cuánta gente Que trajo Ordoñez Pablo? Sí, trajo la banda Todo Lindo recibimiento De la gente de Esporti Buñón Bueno, hermoso recibimiento También una multitud Que se vino Desde Ordoñez Para acompañar este partido Los experimentados Capitanes por lado El 9 Walter Herrera El 2 Perdón El 6 El defensor es Nery Sallago Y el minuto de silencio En referencia También a la pérdida De un jugador De defensores de juventud Hace un fin de semana atrás Le mandamos un abrazo grande A toda la familia De Sergio Cáceres Fallecido en un accidente Automovilístico Desde aquí por supuesto Un abrazo grande Y todas las fuerzas Para la familia En este difícil momento Así es Tommy Unirme también Y mandarle la fuerza Justamente A los familiares Y amigos de Sergio Cuando el árbitro Ya le daba inicio Justamente a este partido Bueno Y las banderas también A media hasta En este inicio de partido Allí las vemos Justamente Por esta ocasión Aquí vamos a ver ya El primer gol del partido Vemos este córner La pelota para William Álvarez Quiere enviar el centro Y pega la pelota En la mano De Pablo Montenegro Y de este tiro libre Pablo Defensores va a abrir El marcador Con un lindo Tiro cerrado De William Álvarez Creo yo Una dificultosa respuesta Del arquero mesiano Que podría haber hecho Algo más La pelota luego del rebote Le queda a Pérez Que la mete adentro Para Aguirre Definición goleadora Del Yula Que a los dos minutos Ponía a ganar A defensores por 1 a 0 Da rebote El arquero mesiano Hacia la derecha Allí llega Alberto Pérez A hacer que esta pelota No abandone el campo de juego Mete un buen centro atrás Y le empuja El goleador Diego Aguirre También para Poner el 1 a 0 En apenas dos minutos Con 20 Justamente De este partido Un Diego Aguirre Que en el partido anterior Robó un gol Acá lo hizo bien Tomi Entró ¿No? Entró ¿No? Creo que entró Bueno No le vamos a decir Que robó dos goles seguidos Entró así que gol De Diego Aguirre Bueno gol de Diego Aguirre Si la pelota entra Entra toda Ahí lo vamos a ver Entonces nuevamente Es Luciano Petruz Y el que intenta En esta ocasión sacarla Pero como se puede ver En las imágenes La pelota ya había ingresado Obviamente que La respuesta De como lo ven Los jugadores deportivos Unión de Ordoñez Te da la certeza De que la pelota ingresó toda Porque obviamente Nadie ha reclamado Y es evidente Que el gol de defensores Es válido Y va a llegar Una polémica Tomi Que vamos a ver En imágenes Que no es polémica Pero en la cancha La pidió defensores Pedían penal Sobre Campisi No me parecía Me parecía Ha sido un forcejeo Propio del fútbol Un forcejeo Propio del partido La veo en las imágenes Y me sigue pareciendo lo mismo No hay penal De Montenegro Sobre Campisi Que ante el contacto mínimo Se desestabiliza Y no puede definir Y termina en el piso Justamente el 8 De defensores De Juventud Que no podía definir Cómodo en esta Y terminaba en el piso Tiro de esquina Justamente a Diego Aire Que no llegaba A esta pelota Hay un gran partido De Salinas Pablo Más allá de convertir Está haciendo muy bien El juego de pivotear De hacer jugar a sus compañeros Tirarse atrás Está muy bien En el 9 de defensores Y hay un muy buen torneo También De número 9 De defensores De Juventud En este El que intentaba Era Herrera El que la saca Del córner Es Álvaro Vaca Llegó justo a auxiliar En esta Álvaro Vaca Porque era peligrosa Era muy peligrosa Esta jugada Por supuesto 19 minutos Y otra vez se viene Esportivo Unión hacia adelante Fortísima La falta De Matías Campisi Sobre Joan Mercado Y así Lo veíamos A Joan Revolcarse Del dolor Amarilla Sancionaba El árbitro del encuentro A Matías Campisi Lucas Vidal Me parece Muy bien La decisión del árbitro Con la amarilla Para Campisi Amarilla Para el jugador De defensores De Juventud El número 8 Mati Campisi Sumando su segunda Titularidad En este torneo Y le entraba muy fuerte A Joan Mercado También está Bueno y aquí Vamos a llegar ya A la jugada Del gol del empate De Esportivo Unión de Ordóñez Que crecía por la derecha Con Franco Rodríguez La va a dejar adentro Para Chioso Chioso que amaga En la primera A la frena Pasa de largo Neri Yallago Bombazo arriba De Tito Amero Nada que hacer Para el arquero De defensores De Juventud Incluso Con un desvío Previo Golazo de Chioso Que le vuelve A convertir A defensores De Juventud Tercer gol En dos partidos Jugados en este campeonato Contra los pechos Que ponía el empate Ahora era Chioso Si hay un terrible Golazo Tommy de Chioso El número 10 De Esportivo Unión Que como vamos a ver Ahora en la repe Controla la pelota Amaga A ir hacia la derecha Va hacia su pierna Más hábil Que es la zurda Y nadie sale a taparle Este remate Justamente Lo dejan Mirá Vamos a ver de nuevo En imágenes Pelota Desde la derecha Allí recibe Chioso Controla la pelota Ahí ya nadie lo fue a chicar Claro Todos fueron a cubrir El espacio Nadie fue a atacar Al jugador Que con comodidad Se frenó La tiró un poquito larga Se acomodó Y le metió El bombazo Que dejó sin respuesta Por supuesto A Tito Amero Pero es cierto Aquí vemos como Neri Como Gratarola También van a cubrir El espacio Que bueno Creyeron conveniente En esta jugada Pero Chioso Hizo lo que quiso Y remató fuerte Arriba Para poner el 1 a 1 Tercer gol A defensores Los tres de afuera del área Pablo Así es Tommy Y desde el gol De Esportivo Unión Se emparejó El partido Ya Defensor Dejó de dominar De cierta manera El trámite del primer tiempo Y por momento De Esportivo Unión Lo hacía sufrir A defensores de juventud En el fondo Y ahora Iba a volver a llegar Tras este desentendimiento En el fondo Que terminó por resolver En dos tiempos Tito Amero Salía Tito Amero Justamente a atorar A achicar Este ataque De Esportivo Unión Lo cubren Y dice Allá no se terminan De entender bien Pero controla bien La pelota El arquero De defensores Y vuelve a llegar ahora Con otra advertencia Comodísimo Para rematar Herrera Por arriba del travesaño Le enviaba Pero lo que queríamos destacar Con esta jugada también Es el tiempo Que le daba a defensores Para que Esportivo Unión Pueda rematar Se vio en varias jugadas Y en esta busca El segundo palo Del arco de Amero El remate de Herrera Que se iba alto Pero avisaba nuevamente Esportivo Unión Y ahora se viene Una clarísima Para defensores de juventud Viene Álvarez Con el control Que se deja solito Habilitado Para pegarle Cuando le pega Ataja muy bien Tomás Mesiano Le queda el rebote A Salinas Que insólitamente El nuevo de defensores Le erra la patada Me parece Pablo Que era más fácil Con la cabeza En esta más teniendo La altura de Salinas Pero decidió ir Con el pie Con el pie y le erró Es cierto Tomi Hay primero Una gran jugada De William Álvarez Se perfila Porque estaba de espalda Gira Y le queda el remate Justamente al arco De Mesiano Hay un buen manotazo Del arquero de Esportivo Unión Y luego Que no puede empujarle Es Alejandro Salinas Hay que tener en cuenta Que da el sol Desde donde estaba Salinas Pero era clarísima Tomi Mirá Sí Es que queda la línea Del área Era ir con la cabeza Y meterse adentro Del arco Con pelota y todo Pero decidió ir Con el pie Quizá No tenía referencia Del poste Y no lo quiso chocar Pero en esta ocasión Se lo perdió Salinas Que después Se va a reivindicar De todas maneras Sí seguramente Tomi Y en esta Mirá que pelotón Le meten a Herrera Hay un gran pase De tres dedos Tomi No llegué a ver bien Quién fue Joan Mercau Joan Mercau Terrible pase le pone Bueno y vamos a ver Porque esta fue la primera Polémica del partido Gastón Cóndori En línea número 2 A quien vemos en pantalla Sancionada Posición adelantada Y vamos a ver Pablo En mi opinión personal Confusión La primera del partido Para en línea Es Álvaro Baca Quien si trazamos Líneas finas Habilita al jugador Desportivo Unión de Ordoñez En el fondo Me parece habilitado Herrera en esta Que iba a quedar Mano a mano Con Tito Amero Y de todas maneras Cóndori en el partido Tuvo varias de estas Tomi Así que Vamos a ver Las que vienen Porque hubo Varias polémicas de él Bueno y ahora Volví a llegar Defensores Con Diego Aguirre Pero es cierto Así que vamos a guardarnos Alguna más Para el segundo tiempo Porque en esta En mi opinión personal Es muy finita Es decir En un rango de tiempo Muy cortito Esta es muy finita Pero termina perjudicando En mi opinión Esportivo Unión de Ordoñez Porque Herrera estaba habilitado Pero va a haber más Que no son finitas Y en 37 y medio El que avisaba Para defensores Con un centro Desde la derecha Cabezazo de Diego Aguirre Pelota que se iba alta Y ahora el que va a responder Tomi En 40 es Esportivo Unión Y otra vez Otra polémica Otra polémica más Llegaba Herrera Con el centro adentro Para la definición De Franco Rodríguez En esta le damos La derecha Al línea número 2 Gastón Cóndori Vemos que la jugada No nos va a quedar En el momento preciso Para poder frenarla Pero ya cuando está De arrancada Herrera Sale un pasito Por sobre Neri Sallago Aquí vemos Sale ya adelantado Herrera En la cancha La recordamos Y no había aparecido Posición adelantada Así que en esta Si Herrera estaba Un pasito adelantado Y le damos la derecha A Cóndori De todas maneras El reclamo obviamente Del banco Esportivo Unión Que se paraba A reclamarle Que no a Cóndori Pero Cóndori Ya había levantado La bandera Finalizando ya Esta primera parte Tomi Vamos a ver Una amonestación Y es una dura falta Ante Mati Campisi Que ha recibido De lo lindo ayer Tomi Le han pegado mucho Le pegaron por todos lados A Mati Campisi Esta por lo menos Queda en imágenes Porque se gana La amonestación Julián Montoya Que es a quien Le ha tocado Atenderlo En más ocasiones Porque claro Iba por la banda izquierda Atacaba por la banda derecha De defensores Izquierda de Esportivo Unión Es cierto Atacaba justo Por donde estaba Montoya Que era amonestado En este cierre Ya del primer tiempo Y terminaba todo así Tomi En empate momentáneo Bueno Empate uno a uno Creo que le queda bien A lo que ha sido La primera parte Este resultado Creo que es justo Más allá De que ha sido Un Defensores de Juventud Que me ha gustado Ha presentado Otra cara De lo que veníamos viendo Por lo menos También en condición De local Los buenos minutos Los pudo extender A un poquito más Porque antes Era solamente Un buen arranque Intenso arriba Y a los 5 minutos Se desinflaba Y comenzaba a perder juego Por lo menos Hasta los 20 minutos O hasta el gol De Esportivo Unión de Ordóñez Defensores de Juventud Fue notablemente Superior a su rival Lo estaba estableciendo En el marcador Y estaba jugando bien Pero después del gol Si un poco Se pinchó El equipo de Recer Lo dejó venir A Esportivo Unión de Ordóñez Que con pocas armas De todas maneras Gravitaba Y creo yo Tomi Que Defensores de Juventud Si mejoró en algo Durante el torneo Fue en actitud Es un equipo Más actitudinal Que van Mejor a las divididas Un equipo que corre todo el partido Y creo que en eso Ha mejorado mucho también Defensores No deja de tener Un buen juego colectivo Me parece que en lo colectivo Fue más que Esportivo Y aunque por ahí Dependía de Alguna individualidad De Choso De Joan Mercado De jugadores que individualmente Marcan la diferencia En Defensores No sé si tiene esos jugadores Que individualmente Marcan la diferencia Pero tenía mejor juego colectivo Bueno Algo de lo que quiero destacar Del primer tiempo Del partido de ayer Es el posicionamiento De la mitad de la cancha Que a Defensores Quizás le da otra cara Al abrir a la derecha A Matías Campisi Suelta al medio A colaborar con la mitad De la cancha A Brian Olmos Que es un jugador Muy aguerrido Que ayer ha quitado Muchísimo Va a todas Como si fuera la última Eso muchas veces Le cuesta la amarilla Pero ayer A Defensores de Juventud Le dio varias salidas Rápidas Con espacios Por quitar rápido En la mitad De la cancha Es un buen sostén De la mitad de la cancha A Brian Olmos Y por ahí Tirado a la derecha Como volante Lo pierde un poco Defensores Matías Campisi Le da desborde Y lo ubica en una posición Que creo yo A Brian Olmos Le sienta Le sienta muy cómoda Y ayer Por lo menos Hasta los 20 minutos Allí el Bricu En lo personal Me ha gustado Y hay un acierto Ahí de Pablo Recer Porque tiene distintas variantes En ese lugar de la cancha Está en Mija Guevara En el banco de suplentes Está Laureano Aloco Quien acompañaba siempre A Darío Macari Pero Recer Se la jugó Puso al Al Bricu A acompañar a Darío Macari Y le dio resultado ayer Bueno y William Álvarez Por izquierda Que ayer En cuanto a lo que veníamos viendo Bajó un poquito Su rendimiento Quizá tenga que ver Con una dolencia Que también lo hace salir En el segundo tiempo Nos vamos a ir A la segunda parte Pero antes Se va a venir Laureano Aloco Ahora por Una lesión Que ha tenido Defensores de juventud En el partido Lo vamos a ver Entrar ahora Por el sector derecho Reemplazando a Campisi Y esto es algo De lo que advertimos Porque no fue Brian Olmos A jugar por la derecha Sino que mantuvo Su posición En la mitad de la cancha Y Laureano Aloco Quien habitualmente juega Por adentro Fue a jugar por afuera Como volante por la derecha Entró justamente Laureano Aloco Así que si te parece Tommy Nos vamos ya Al segundo tiempo Ya estamos Y ahí lo vemos A Laureano Aloco calentando Para reemplazar a Matías Campisi Que salió con una molestia Con una molestia Salía Matías Campisi Que decíamos En el primer tiempo Que había recibido Bastantes patadas De los jugadores De Sportivo Unión Y ahora era Defensores Con el flaco Salinas Quien ponía en marcha Este segundo tiempo Por lo menos La molestia de Campisi Onde se quejaba Era en la cadera Así que Esperemos que esté bien Matías Y que Defensores Lo pueda tener Para el próximo partido Rápidamente Pablo Se va a complicar Franco Valladares En Sportivo Unión de Ordoñez Y cuando el 5 la pierde Siempre lo que se viene Son problemas Álvarez para Salinas El arquero que sale A cualquier parte Salinas por arriba Está efectivo El 9 Está con una puntería letal El 9 de Defensores De Juventud Alejandro La Torre Salinas Que ponía el 2 a 1 Rápidamente Para los pechos colorados En condición de local Y al igual que en el primer tiempo En los primeros minutos Defensores Que encuentra la ventaja En esta presionan al 5 Que era Franco Valladares Roban la pelota Le meten una gran Habilitación a Alejandro Salinas Y este por arriba Del arquero Que salía lejos A Chicar Allí vamos a ver Y mirá quien es quien quita Pablo Es Brian Olmos Que le quita a Valladares Fue mucho encima de Valladares Todo el tiempo Se sacaron chispas Sí, sí, sí Porque son 12 jugadores Que le gusta esto Creo que el duelo ahí Lo ganó Brian Olmos Que no lo dejó Jugar mucho a Franco Valladares Se notó porque Esportivo Unión de Ordoñez Casi no tuvo muchos juegos Si no le agarraba Mercado Hichoso Y aquí quita a Olmos Aprovecha a Álvarez Que mete una habilitación Espectacular Al espacio El arquero Tiene gran responsabilidad En el gol Porque le soluciona todo Un Salinas Que de todas maneras Pablo La tenés que invocar Desde ahí Con el arquero saliéndote Y adentro la metió 9 defensores Que ponía a ganar Nuevamente a los pechos Y lo que decíamos del flaco Está teniendo un gran campeonato Salinas que En esta define por arriba Del arquero Que salió lejos Y pone en ventaja A defensores de juventud Valladares Amonestado Ahora en 3 minutos Del segundo tiempo Castigaba alto Ahora Franco Valladares Porque había dejado Desprotegida la zona Tenía que cortar con falta Y que Ordoñez Se pueda acomodar Se ganaba la tarjeta amarilla El 5 del lagarto Ex defensores de juventud Por si algún desprevenido Se le pasa Así es Tommy De muchos años jugando Aquí en defensores de juventud Y ahora mirá La amarilla sonza Que se va a ganar a loco Son muy evitables Estas amarillas Hay una de a loco Ahora y vamos a ver La de Brian Olmos Después un jugador Que juega tanto a la fricción Como Brian Olmos Que se gana la amarilla Por tirar lejos La pelota Me parece una soncera Pero bueno Son cosas a corregir ¿No? Ni hablar Tommy Son cosas a corregir Son amarillas también Que te pueden limitar A lo que es tu juego Por lo que reste de partido Y tiro libre para defensores Ahora que iba al ataque también Y la polémica Del segundo tiempo Defensores conseguía Ampliar el marcador Se ponía 3 a 1 Cómodo Con un gran pase nuevamente De William Álvarez Para que entre Alberto Pérez Y aquí lo vamos a marcar Alberto Pérez Para que no se les escape Miren por el fondo ahora El redondito rojo Que les vamos a ubicar Es insólita La posición adelantada Que cobra Gastón Cóndor Y en línea número 12 Está por lo menos Dos metros habilitado Alberto Pérez Por el segundo palo Pablo Y ya es raro Que cobre de estas posiciones Adelantadas No sé si es Distracción Desconcentración Falta de interpretación Pero a mí me resulta Muy extraño Que un línea Que esté en primera división Cobre una posición Una posición adelantada De este tipo La verdad No y es insólita Tommy Porque la verdad Que en línea Tenía buena visión De lo que era la jugada Obviamente Y arrancaba desde muy atrás Es insólito Es que arrancaba Totalmente de atrás Era alguien que no estaba Adelantado Era Alberto Pérez Porque arrancaba totalmente Desde atrás Creo que levanta la banderita Por una duda Que le apareció a él Y agarra y la levanta Y aquí vamos a tener Otra más Pegadita casi Era nuevamente El 3 a 1 De defensores Habilitado Salinas Lo vamos a ver nuevamente Con el redondel rojo Porque es Petruzzi Por el fondo El que habilita Ahora lo vamos a ver Allá Petruzzi Al lado de línea Cóndori Está habilitando A todo el mundo Porque queda en la línea En la salida Y está habilitado Salinas Y nuevamente Es Gastón Cóndori El que cobra una posición adelantada Inexistente Y antes de esta polémica Tomi Ya vemos en imágenes A Alessandroni Que ingresaba En lugar de William Alvarez Y ahora otra polémica Que no existía No había fuera de juego Estaba claro Estaba clarísimo No había ningún fuera de juego De Salinas Que además Pablo Definía espectacular Era el 3 a 1 De defensores Y a esta altura Defensores de Juventud Ya había convertido Dos goles más Podría haber jugado Más tranquilo El segundo tiempo Pero va a terminar Sufriendo Por un poco Las injusticias De los árbitros Y un poco también El hecho De no tener puntería Tiro libre Hechoso Pelota que se iba Por arriba Del travesaño Y ahora la amarilla De la cual les hablábamos La sons amarilla De Brian Olmos Que tira la pelota lejos Tira la pelota lejos Obviamente viene el árbitro Amarilla para el hombre De defensores de Juventud Que luego va a tener Que terminar saliendo También por esta tarjeta Cambios en Esportivo Unión Pablo que quería ir A buscar el empate Claro Gastón el Patito Rodríguez A la cancha En reemplazo del número 9 Walter Herrera Y otro que se venía A la cancha También en Esportivo Unión Era el número 15 Lucas Pola De Montegüey A reemplazar al 11 Pablo Montenegro Bueno Los dos jugadores Ofensivos a la cancha Quedaba casi con un 4-3-3 Muy evidente El equipo de Edith Tomasso Que sacaba al mediocampista Montenegro Para poner un mediocampista Ofensivo como el Patito Rodríguez Y luego Pola Arriba A luchar En la delantera Puesto por puesto Por el capitán Herrera Alessandroni Con la pelota Recorta De la izquierda Hacia adentro Saca el remate Con su pierna hábil Que es la pierna derecha Remate que se va pegado Al palo derecho Llegaba con poca potencia Ese remate Pero avisó a defensores Un detalle Pablo Antes de ir a los cambios Entró bien Alessandroni Entró animado Se animó a encarar Desequilibrante Y en esta está bien Que la haya pegado Más allá de que tenía pasos Me parece que la mejor opción Era pegarle al arco Totalmente Tomi Ingresó bien ayer Con ganas Pegía la pelota Se hacía cargo Cambios en defensores El Mija Guevara a la cancha Y también Lucas Salerno Bueno Y aquí antes decíamos Que entró bien Alessandroni Quien no entró bien A mi parecer Ha sido justamente Salerno Que ha tenido algunas También allí Para liquidarlo Algunas imprecisiones En la mitad de la cancha En esta hace Que le saquen amarillas Justamente a Santino Pavone En la primera Le pegaban al bicho Salerno Que Tomi Me voy a unir a lo que decías Entró un poco acelerado Daba la sensación Que por ahí Si se tomaba algún tiempo más Para decidir En las jugadas Que tuvo Que él intervino Por ahí lo podría haber Solucionado de buena manera Si es cierto Es cierto Estamos hablando justamente De Salerno Que sumó imprecisiones Ahí en la mitad de la cancha Álvaro Vaca Salía con una molestia Atención defensores de juventud Y se da un regreso Una mala noticia Por una buena noticia En este caso Y volvía justamente A las canchas El número 13 Tomás Bermúdez Quien se había lesionado Ante talleres de Ballesteros Y en esta ingresa A reemplazar a Vaca Que se iba amonestado Otro amonestado El ex defensores de juventud Luziano Petruz Y este en esportivo Unión de Ordóñez Cuando promediábamos Ya 33 minutos De este segundo tiempo 33 Teníamos justamente Ya de este segundo tiempo El que va a avisar Nuevamente Es defensores de juventud Jugada que comienza Por la derecha Es Salerno Quien toca al medio Con el Mija Guevara El Mija para A loco A loco Y una gran habilitación Para Alessandroni Se va a jugar La individual Otra vez hacia adentro Muy bien El remate con pierna derecha Que se va alto Pero otra vez Se avisaba Tomás Bien Pero esto es lo que pedíamos Anteriormente Pablo Que Alessandroni Con la velocidad Y la potencia que tiene Se anime a encarar Aquí lo hizo Metiéndose para adentro El remate un poquito alto Que es algo que puede pasar Es cierto Tomás Lo hizo de buena manera Alessandroni A la jugada previa Mirá la que va a hacer Valladares No pero pará Porque es momento de caño Aquí abre la persiana Valladares Pero mirá como va a responder Neris Ayago Ahora ante la aparición De Lucas Polas Ayago cañito Le va a quedar ahora Axel Alessandroni Que que va a hacer Cañito sobre Joan Mercado Tres caños en diez segundos Pablo hermoso Momento de caños En el partido Tomás Arrancó Franco Valladares Y termina bien Después Defensores Con dos lindos caños también 38 minutos Y otra vez Es Defensores El que va a volver a tener Una linda jugada Aquí Alessandroni Con una buena pelota En profundidad Para el bicho Salerno Que va a buscar Por adentro La aparición de Salinas Es buena la de Salinas Porque atrás entraba Loco Bien Adivirtió esta jugada Luciano Petruzzi Que se queda con el Contraataque del DF Adivina las intenciones De Salinas Luciano Petruzzi Por eso va al lugar Donde justamente Cae la pelota La había hecho bien Salerno También Salinas Pero la pelota que termina Siendo de Petruzzi La pelota es de Guevara Ahora moviendo a la izquierda Otra vez para Alessandroni Defensores usó mucho Alessandroni Que mete una pelota Bárbara para Alberto Pérez Increíble lo que se pierde El Beto llegando Por sorpresa Por la derecha El control es espectacular Pero después Le quiso pegar Como con desprecio A la pelota En vez de definir fuerte Para poder Cerrar el partido Mirá como le quiere pegar El Beto Así como una cachetada A la pelota Y se pierde lo que era Liquidar el partido Para defensor Y hay un gran cambio De frente de Alessandroni Lo que mencionabas Tomi Que habilita justamente Alberto Pérez No la llega a puntear El Beto Le queda larga la pelota Cuando quiere definir Podría haber liquidado El partido Y en 40 Amonestado Tomás Bermúdez En defensores de juventud Y estos ya eran Los minutos finales De partido Bueno Y ya estábamos llegando Al final Que cerraba Justamente En estos 50 minutos Cuando Defensores Va a tener Otra más Ahora es el bicho Salerno El que va a volver A tener otra más Y esta la va a errar Con la misma jugada Que le dio El 2 a 1 A defensores El arquero saliendo Muy lejos Que era Tomás Mesiano Pero el que no estuvo Efectivo en esta oportunidad Ha sido el bicho Salerno Que se pierde La oportunidad De liquidar el partido Ahora otra vez Defensores Con Axel Alessandroni Metiendo adentro Para loco Cerraba bien Valladares Y aquí sí El final del partido El final del partido Con el derechazo De Mesiano El árbitro del partido Dice que no había tiempo Para más Defensores en condición De local Mirá el desahogo De Reser También mirando Al banco de Esportivo Unión Hubo intercambio De palabras Durante todo el partido Entre los bancos De suplentes Es que sí Todo empezó Pablo Te acordás En la tarjeta amarilla De Campisi Pero pará Porque aquí Lo que va a pasar Y lo que va a pasar Justamente Es que termina Todo con tumultos Si bien ahí Parece estar todo Acomodado Todo tranquilo Luego ahí lo vemos Enrique García Que no es sostenido Por Pablo Di Tomaso Y las corridas Que muestran Que hacia ese sector Comenzaban los tumultos Algunas trompadas Que han volado Y demás Veremos que Informa el árbitro Después del partido Lucas Vidal Pero no terminó lindo El clásico Más allá de que Adentro El partido Ha sido lindo Ha sido entretenido Ha tenido muchísimo Para analizar No terminó lindo Y por supuesto Que aquí Lo repudiamos Y lo queremos olvidar Yendo un poco al partido Pablo Me ha gustado Muchos defensores de juventud Porque Más allá de que Ganó por la mínima diferencia Lo pudo haber hecho por más Pero mostró algo Que le venía faltando Carácter para terminar los partidos No fue un defensor Que se pinchó Que se desinfló Y que se terminó defendiendo Todo lo contrario Sino que siguió atacando Y buscando liquidar el partido Hasta el último momento Totalmente Tomy Voy a coincidir también con vos Porque hubo un gran defensor Ayer Tanto en el partido anterior Como en este Da la sensación Que se amolda A lo que juegan los rivales También Y que le trata De complicarle Justamente el trámite Del partido A los rivales Lo ha hecho bien En Morrison Que tenía un buen equipo También Huracán Lo ha hecho bien ayer también Complicando y ganando Ante Esportivo Unión Un partido que Desde la previa Es siempre difícil Tomy Si Esportivo Unión Dordone Ante Defensores Siempre da un plus más Defensores en este caso Pudo ganar en condición De local Primer partido Que gana en condición De local En el cierre De esta competencia De la división Análisis del partido Que también hemos hecho Con los protagonistas El autor del primer gol Diego Aguirre Ha dialogado con vos Pablo He hecho el Aguirre Así es que habló conmigo Tomy Y le hice perder La foto grupal Ahí en las redes sociales Una foto grupal Dando vueltas Y bueno Él no estaba Porque me estaba dando La nota a mí Me parece que lo sacaron Porque le revolgó La Macari En el partido pasado Pero junto Analizaba también Lo que ha pasado En el clásico Ante Esportivo Unión de Ardantes Fue un partido Muy duro Pero por suerte Lo pudimos sacar adelante Por un momento Con buen juego Y después cuando se tuvo Que meter Se metió Y por suerte Caeron los tres puntos acá Bueno Diego ¿Crees que le quedó bien El resultado A lo que fue el partido? Yo creo que sí Que fue una victoria merecida Ya lo veníamos buscando Hace un par de partidos atrás Pero no No se nos venía dando Por X motivo Pero bueno Era muy necesario Porque creo que ya era Si pretendemos clasificar Y pelear Hoy era La última oportunidad Digamos No nos quedaba otra Que ganar Bueno Desde lo individual Ya metiéndonos Un poquito más En vos Convertiste dos goles Allá en la cancha Esportiva Unión Hoy te toca convertir Nuevamente ¿Cómo estás vos Desde lo personal? ¿Cómo te sentís? No, no Por suerte Me siento bien Estoy trabajando Y entrenando bien Y después bueno A disposición del técnico Siempre Y por último Te pregunto Necesaria la victoria Hoy en condición de local Necesario sumar puntos ¿Cómo ves la clasificación? ¿Está Defensores para meterse? En caso de que esté para meterse ¿Para qué lo ves? Creo que No sé cómo habrán salido Los otros equipos Pero bueno Era necesario Ya era urgente Con urgencia Teníamos que ganar Por suerte lo hicimos Y bueno Esperemos que se nos haya dado Algún resultado Para estar dentro de los cuatro Bueno Y por último Te pregunto Y ya repudiando Lo que pasó Al final del partido No terminó de buena manera Luego del pitazo Del árbitro ¿Hubo algún Algún tumulto ahí? Eh Calentura Del partido Son momentos Que bueno Que es lamentable Que pase No deberían pasar Bueno Diego Aguirre Y el análisis Del partido También Que hemos hecho Con la visita Uno Quizá de los mejores jugadores Que tiene el equipo De Pablo Di Tomaso En la mitad de la cancha O por lo menos El que le da sentido A cada jugada Ofensiva Junto a Lautaro Choso Es Joan Mercado Que también lo ha analizado Junto a Pablo De lo mejorcito De Sportivo Unión Hablamos justamente Con Joan Mercado ¿Qué esto nos decía? Sabemos que Iba a ser un partido Muy duro Nosotros ya veníamos No sé si confiados Pero con todas las ganas De ganar el partido Como obviamente ellos Sabíamos que se iba a dar Para cualquiera de los dos Porque siempre Hay un partido muy parejo Que el que le invoca Gana Aún así Ellos ganaron Nos empezaron ganando Agarramos nosotros También Le pusimos el pecho Y fuimos para adelante En ningún momento Bajamos los brazos Y bueno Ahí nos encontramos Con el gol Después ellos también Fueron certeros Que nos faltó Eso también a nosotros Pero muy orgulloso Es el grupo Porque da todo Hasta el final Y nunca se da por vencido Pase lo que pase Siempre va para adelante ¿Crees que le queda bien El resultado De lo que fue el partido O por ahí Entendés que De Sportivo Unión Merecía llevarse algo De acá de cancha De defensores? Sí Creo que se dio Era para cualquiera De los dos Así tal cual fue Lamentablemente Le tocó Ganar a ellos Pero bueno Se dio así Confío en el equipo Que ojalá Dios quiera Se nos dé una oportunidad Para la clasificación Que es lo que queríamos Que es lo que queríamos Ganar Por eso fuimos para adelante Siempre Y nunca bajamos los brazos Como te dije antes Joan En cuanto a tu posición Dentro de la cancha Se te ve arrancar Desde el medio En el primer tiempo Acompañando un poco más A Herrera en la delantera ¿Qué te pide el profe? ¿Qué te pide que hagas? No Hoy me tocó Hacer un poco Medio de trabajo sucio Ahí con el Beto Del lado del Beto Primero era Buscar los espacios Por donde yo Tirar diagonales Que es lo que me gusta Ir a jugar también Me gusta un poco de todo Lo que es mitad De cancha para adelante Y bueno Hoy lo hice ahí Por el lado del Beto Que me dijo que lo haga Lo hice Cuando me toque Voy a dar lo mejor Así que Después ya me empezó A soltar más Y ya quería Estar más en contacto Con el pelota Entonces medio que Me movía por cualquier lado Bueno Un equipo también Lleno de jugadores locales Te pregunto ¿Cómo está el grupo En ese sentido? Sí Es un grupo chico Ahí tenemos al 4 Que es chico Que arrancó ahora A jugar titular El Santino El Julián Que es del 3 Chicos nuevos que llegaron El Luquitas Pola Todo un grupo muy Muy humilde Que va y Jugamos por la camiseta Nomás Es la verdad Le ponemos el pecho A cualquier lado Con la camiseta Bueno Y por último Te pregunto Joan En cuanto a la clasificación Hoy necesitaban Sumar en la tabla De posiciones ¿Cómo la ven dentro del grupo? La verdad que no sabemos Cómo salieron los otros equipos Tendríamos que ver eso Y después Ojalá Dios quiera Se nos dé una oportunidad Y poder tener los 3 puntos Ahí en casa Que sería lo ideal Y bueno Tener una chance Que es lindo Clasificar Y jugar esas distancias Y te pregunto También Lo hablábamos recién Con Diego Aguirre Bueno Sobre lo que pasó Al final del partido Por ahí Desde nuestro lugar Repudíamos eso Obviamente ¿Qué pudiste ver? No, no pude ver nada Cuando miré así Le dije al árbitro Que vaya a ver Porque se había armado Un quilombo Allá de aquel lado Y no queda lindo En el fútbol Que pasa esas cosas Nosotros venimos A jugar fútbol Y divertirnos A hacer lo que nos gusta No venimos a pelear Ni nada de eso Así que Que la gente Intente borrar Eso que pasó Y que miren La parte linda Que pasa en el partido Nada más Bueno Llevar Mercado También analizando Lo que ha sido El partido Reconociendo la victoria De defensores de juventud También Y de esta manera Cerramos ya Con lo que ha sido El bloque Del clásico regional Y nos vamos a ir Hacia una pequeña Tanda publicitaria Porque al regreso Nos metemos en Complejo deportivo Contra el Uro Primera pausa Tomy De esta edición De la liga Al regreso Todo lo que pasó Ayer en el 23 de mayo Entre Complejo Y Lourdes Intra Y Lourdes Y Lourdes Y Lourdes Y Lourdes Y Lourdes Y Lourdes Y Lourdes